Vamos a retomar a propósito de la encuesta de Carla, Wildania y Emma, el tema de los míos, los tuyos y los nuestros. La semana pasada habíamos abordado, habíamos dado como un brief, pero hoy vamos a continuar porque es importante el tema. Mira, me voy a enfocar rápidamente en la madrastra y el padrastro, sobre todo la madrastra que generalmente tiene un feeling malo, un feeling sucio, un feeling que Disney nos hizo mucho daño, donde siempre somos malvadas de una manera u otra, que nos buscamos meterle el pie delante de las mamas, que se caigan, que no permita florecer. Sin embargo, la verdad es que la gran mayoría de las mujeres y hombres que eligen casarse o eligen compartir con una pareja que ya tiene hijos, tienen los sentimientos de decir, hey, ¿cómo lo vamos a hacer juntos? La mayoría, ojo, en este momento no estoy hablando de la mayoría, si esa no es tu realidad, si tú no sientes que tú puedes compartir con los hijos de tu esposo o los hijos de tu esposa, esa no es la opción para ti desde el punto de vista de pareja, porque ante todo ese hombre va a ser padre, ante todo esa mujer siempre va a ser la madre de esos chicos. Así que revísate, busca ayuda, estrategias, comunicación, es clave la comunicación. No tienen que ser panas, yo siempre he dicho, los hijos no son amigos, los hijos no son amigos de los papás, usted se comunica de manera sana, expresa, mira, estas son las reglas de juego, no porque en mi casa, y atención, yo respeto como lo hacen en tu casa, aquí se hace de esta manera, y eso no significa ni bueno ni malo, ¿qué tú dirías? Yo pienso también que evitar la predisposición, porque se dan todo tipo de casos, nosotros aquí observamos que hay algunas personas en la calle que piensan que una madrastra es una segunda madre, es una persona que nos cuida, es una persona que acompaña cuando la madre no está en una familia mixta o reconstituida, sin embargo se dan todo tipo de casos, entonces a veces la predisposición que tienen los hijos, principalmente dependiendo de la edad que tengan, si son adolescentes o preadolescentes, tienen esta idea de que esta persona va a invadir mi espacio, que va a imponerse, que va a querer plantear reglas. Sustituir, eso es clave, discúlpame que te interrumpa, que entré como madrastra. No, no, que se te va la idea. Que quiero sustituir, no, porque tú no eres mi mamá, es una expresión dura que las madres sustitutas como yo hemos podido escuchar en algún momento. Tú no eres mi mamá, tú no me puedes hablar así, si se habla desde el respeto, si se habla desde el orden, sin embargo, Vildania, yo necesito que tú me ayudes con esta parte de la recomendación. Uno de los retos que las madres sustitutas hemos vivido es el hecho de que mi pareja acepte que yo soy eso, una madre sustituta, no que voy, oigan bien, oigan bien, no que le voy a tomar el puesto, es que cuando tú no estés, esté yo. ¿Qué pasa? ¿O qué tú le recomendarías a esta pareja que llega y dice, déjame tranquilo yo, déjame que yo lo controle a él? Porque tú sabes, como tú no eres su mamá, ¿qué tú le recomendarías a esta persona para que se dé cuenta, hey, yo elegí a esta mujer como mi pareja, cómo le abro los brazos, no solo de mi corazón y mi alma, sino de la familia? Bueno, la recomendación principal es que el acuerdo se realice en la pareja primero, antes de realizar una intervención con los menores de edad. O sea, nosotros vamos a hablar acerca de cómo vamos a crear un proceso de disciplina en la casa y cuál va a ser tu rol y cuál va a ser el mío. No podemos dejar pasar los acuerdos por alto o entender que son como pensamientos implícitos que ya se saben. O sea, tú sabes lo que tú tienes que hacer porque tú sabes el lugar que tú ocupas en mi casa. Como que se dan por sentarnos. No, 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 no. Vamos a sentarnos. Mira, estos son mis hijos, ellos son así, así y así. Y esta es la forma en la que yo utilizo, esta es la forma que utilizo para criarlos, para educarlos, para formarlos, acompañarlos o disciplinarlos. Entonces, ¿cuál es la forma que tú tienes de tu parte si tienes hijos o cuál es la forma que tú has aprendido para ver cómo podemos crear una sinergia entre los dos para que se pueda realizar quizás el proceso de crianza más armoniosamente? Es importante resaltar que el tiempo, la semana pasada yo también lo decía, el tiempo es fundamental. No podemos insertar a una persona con hijos en nuestra familia y pretender que a los dos días, a los tres días, al mes, esa persona tenga autoridad o tenga un rol igual quizás que la persona que siempre ha vivido con los hijos. Entonces, hay que esperar que se adapten. Y ese tiempo es donde se cultiva el respeto. Así es. El respeto no se gana porque yo llegué y tu papá me aceptó y ya nos casamos aquí todo el mundo. No, no. El respeto se gana cultivando una relación sana. Y sobre todo, Eima, que el respeto y la consideración no es transversal en el tiempo. Eso es bueno saberlo. Aparte, hay otro escenario que quiero que lo aborden, por supuesto, rápido, porque seguro que hay muchos que se deben estar viendo un tanto identificados en casa. Y es que no es lo mismo ser madrastra de una persona viva a una persona fallecida. Ojo con eso. Es cierto. Fíjate, cuando una persona no está, está la fallecida y está la que no vive en el país. O otro escenario. O otro escenario. No tenemos ese acceso. Y la norma es que de una manera u otra, ¿cuál sería la palabra? La pintamos más bella, la pintamos más linda. Mira, esos recuerdos se ponen hermosos y fíjense que hasta me sonrío, conectando como ese niño, esa niña, ese adolescente se conecta con el recuerdo de su madre. Entonces, es muy importante, respetando el orden, respetando la memoria. No implica de que yo también tengo un puesto aquí en la casa. Hay un elemento que tú mencionaste, Huildania, que era de hacer los acuerdos. Y muchas personas entienden que los acuerdos es cuando nos casemos. No, 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 no. Pero sentarse de los acuerdos de cómo lo vamos a hacer. Mira, qué fines de semana van a venir los muchachos a la casa. Qué fines de semana tus hijos van a ir a casa de su papá. Cómo es que vamos a coordinar cuando estemos todos juntos. Esos no son acuerdos románticos. Esos son acuerdos que usted va y se sienta con una persona que lo puede ayudar con una mediación de los procesos. Que a veces la gente entiende, no, porque tú me quieres y yo te quiero. El amor llega aquí. Y después de que el amor llegó aquí, me damos orden. Y perdona que te interrumpa, Emma. También los acuerdos se reestructuran y se actualizan dependiendo de la etapa en la que esté viviendo la familia y los hijos. Exactamente. Para el desarrollo. Entonces, no es lo mismo tener hijos o ser una pareja con hijos que están en la infancia media, entre los seis y los nueve años o diez años, y tener hijos que están en la preadolescencia o adolescentes. Porque el nivel de desarrollo, el nivel de comprensión y de adaptación a las situaciones que viven día a día con sus padres es diferente. Entonces, por eso, cada vez que notamos que estamos pasando de una etapa a otra o que hay algo que se está estancando o que está dando malos resultados porque está creando conflictos, ya sea en la pareja o con los hijos compartidos. Entonces, hay que sentarse nuevamente a reestructurar y actualizar los acuerdos o quizás a revisarlos para que se puedan, entonces, adaptar a las necesidades que se están teniendo. Aquí el término lo estamos manejando en asunto de género, o sea, solo madrastra. No, no, madrastra y padrastro. Exactamente. Porque la explicación del padrastro también es importante. Sin embargo, mira, es que son... vamos a aprovechar. Otro elemento clave, si es plausible, voy a mirar directo a la cámara. Y es plausible que tú estás casada con una extraordinaria mujer como yo, se casó el doctor Ángel conmigo. ¡Qué bella! La oportunidad de que la madre de tu hijo sea parte de estos procesos. No porque ella es parte de nuestra familia, es que todos somos familia. Todos somos familia. Mi hijo tenía una madre, mi hijo tenía un padre. Ellos ninguno, aunque no estén juntos, siguen siendo sus padres. Es un gran detalle. Hay que tomar en cuenta, si hay una buena relación con la madre o una buena relación con el padre biológico de estos chicos, donde se puedan tener reuniones, donde vamos a sentarnos a hablar, pérdense, pérdense, que la cosa está complicada. La mayoría de las veces no hay una buena relación porque la familia se rompe o la relación de pareja se termina en malos... Términos. Va a depender del tipo de relación que tengamos con los padres y la madre de nuestros hijos porque es que es incómodo cuando nosotros vemos que se trata de mantener un contacto por educación y por unión familiar con la madre o el padre. Y eso, la nueva pareja lo ve como una amenaza, que unos celos, que si para qué te escribe tanto, que usa a los niños de excusa para que tú vayas a la casa y le lleves. O sea, todas esas cosas son las que se dan en la calle, o sea, en las familias, en el día a día. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que informarse. Yo siempre le digo a la gente que a veces aquí uno escucha tres palabras en diez minutos. Eso no es suficiente. Investigue, busque en YouTube, busque información, lea sobre lo que usted tiene que hacer. Vaya, donde un especialista, porque no es fácil. Yo voy a hacer... Hay dos cosas que van a ocurrir aquí porque siempre estamos en cierre. Si usted quiere un taller de padres para usted aprender cómo manejar a sus hijos, 809-481-6907. ¿Pero quién va a dar ese taller? Ana María Pellerano y una servidora en Macarena Fernández. Sin embargo, en cierre de campaña, hoy abre un consultorio quien daña. Ay, hoy es mi primer día. ¡Ay, hoy es mi primer día! ¡Ay, hoy es mi primer día en el consultorio! Así que gracias, lo esperamos por allá, Telar. Buenísimo, qué bendición. La semana que viene nos encontramos con ustedes de nuevo. Gracias, Wildania Peralta. Quedan muchas preguntas. Gracias, Emma Lamagista. Un tema muy, muy importante, señores. Mientras tanto, nosotros, profesor, ¿con quién nos vamos? Nos vamos y volvemos porque nos queda más del mangú, Alex. Quédese con nosotros y estamos de vuelta porque cerramos con música acá en el mangú. No se nos vaya.